1229 Martín se llamaba Amigo de los Amigos Fiel y querido de esta nación Bueno, yo lo voy a llamar Como otro adenino Y se va a coñerlo 1229 Gracias, gracias, gracias Chile Invitar a un amigo músico de la campaña Compañe, compañero Por favor, le damos un fuerte aplauso A Don Hugo Montero, con pie, trajimos un bajo Mi vida, compañero, vengan a la marcha Mi vida, con todo, querido y respeto A que la acompañe, con el temita No, 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 no ¡Gracias! 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 Esa milla que traía para que se vea el amor El sabor que siempre llega, que era con la primavera Asomado a mi mitad, a quien se vea el amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Tengo algo para ti, que nunca había seguido Tengo algo para ti, que nunca había seguido Tengo mucho amor, amor Que me va a gozar Tu amor que no te dé Vos no te me amigas ya Tu amor que no te dé Vos no te me amigas ya Tengo mucho amor Amor, amor Que me va a gozar Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Que ya necesito mucho más amor Y es que me amigas ya Mucho amor, mucho amor 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 Que ya necesito mucho más amor ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tempido, tempido, tempido! ¡Hay chileno, hay chileno! Aquí lo que me requiero es que no te pague. ¡Más fuerte! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P cardio de joven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bonos! Máñez ¡Eh! ¡Arriba de afuera! ¡Vamos! ¡Sí, chiquillos! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!